Si esta donde el publico sabes el personaje Y esta donde el publico Y el rey se vuelve a la vuelta a sus pies Que lo estoy grabando ya veras Si esta donde el publico Y esta donde el publico Y lo tengo grabado Y lo tengo grabado Esto es el juegazo Encima me graba la voz Ya veras El cacho de juego que habéis hecho Cabrones del UFC Mirad Que es eso Mira luego que se queda recto ahí en el suelo Como Hostia Luego te paso el video por Youtube Flip Y esta pasando Y esta pasando Y el guinea se vuelve a su pie 45 segundos Muy impresionante Un gran golpe 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 Este da Increíble de los highlightos en ese round. ¡There está el... ¡Ready? ¡Ready! ¡Round 2! ¡Look for him to go on the attack, Barui, en este round, para intentar captar donde se dejó en el último round. ¡His opponent was dazed and in big trouble when that round ended! ¡He gets the Muay Thai clinch! ¡They are really battling for position in the clinch! ¡Hard shot from the clinch! ¡He's got over and under here! ¡Great job done with the judo talks! ¡Side control! ¡He's got over and under here! ¡Here's a little piece of trivia for the folks who don't know! The reason why you're not allowed to do a downward elbow, 12 to 6, is because when they first brought... ¡Hit! ¡It's all over! ¡Hey!